Son las manos artesanas de Getaria. Unas pertenecen a hombres y otras a mujeres, pero ambas imprescindibles. Veinte barcos atracan en este pequeño pueblo cada día, pero la vida no solo está en el mar, el puerto está más vivo que nunca. Empezamos limpiando chicharros. Buenas, Emeterio y Yosu. Buenas. Hola, guapa. Limpiando el pescado aquí, en el puerto. Sí, hombre, es la costumbre de todos los marineros, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, yo quiero también que me enseñéis a pelar pescado. Agárralo bien, fuerte, desde la cabeza. Vale, lo tengo agarrado. Quítale la escama. Lo único que haces es salpígame todas las escamas aquí en la cara. ¿A ti? ¿Te estás llegando? Quítate de ahí, Emeterio, si te llegas. Abuela, leche, mira aquí. Tienes un poco de estilo, ¿eh? Ya le vas cogiendo el callo, así, así, Sara. Le metes ahí la mano. Y ya está abierto. Coge por la gaña. Por la gaña. Sí, eso. Mira, seguro que de aquí adelante empiezas a comer más pescado de lo que comes. Esto que estamos haciendo ahora no es ninguna tontería. Hay gente que son pescadores jubilados que siguen viniendo a hacer esto aquí al puerto. Sí, claro. Yo siempre bajo. Pero es que no vengan todos los días. Una vez está bien. No, que no, de trotar el chiringuito. Claro, que si no, no ganamos para pescado, ¿no? Esto ya está, ¿no? Sí. Ahora con el agua lo limpio. ¿Con qué agua? Con el allí. Venga. A limpiar. No me diréis que no soy una reportera entregada a la causa. Joder, ¿y los satos los jubilados qué? Es verdad, también, también. Pero si hablamos de entrega, hablamos de las rederas. Hola, chicas. Hola. ¿Puedo pisar la red, eh? Hola. Aquí veo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. En total somos dieciocho. ¿A ti quién te enseñó el oficio de redera? Bueno, pues mi madre era redera también. Y en casa teníamos marcos y empezamos así. ¿Y cuándo fue la primera vez que cogió una red? Con dieciséis años yo. ¿Y desde entonces no ha dejado? Y no ha dejado. ¿Todos los días tenéis trabajo aquí en el puerto? No, no, no. Si tenemos roturas, nos avisan por el móvil o por el whatsapp. ¿Pero no tenéis un horario ni una agenda por la que guiaros? No, 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 no. Podemos tener igual 40 horas de trabajo como nada. Pero es que entonces si no podéis vosotros hacer planes de mañana por la mañana nos vamos a tal sitio. Exactamente, no se puede hacer. Maricarmen, ¿toda esta red tenéis que arreglar hoy? No, bueno, toda la red no. La zona que no se ha roto pues dejan en montón y la zona que ya la han cosido con hilo blanco nos dejan extendidos para que nosotros veamos el hilo blanco, lo cortemos aquello y ya lo reparemos. Los barcos sin la redera no podrían salir al mar. Hombre, todo va unido. Si tienen una avería en la máquina, en el motor del esto, pues suelen estar esperando al mecánico hasta que la regalen y tal. Con la red pues también es una cosa imprescindible también para ellos. Tanto que son las que hacen posible que el pescado pueda llegar a tierra.